¿Esta parte? Sí, esta parte es ok, ¿no? Ok, ok. Vamos a abrir la puerta. ¿Dónde? No podéis aquí. Mirad los porters como nos revientan las mochilas. Vale por todo. No hay un porter. Chris Porter. Chris Boss. Oh, bueno. ¡Brown Panda! ¡Brown Panda hoy! Aquí estamos intentando seguirle el ritmo, Marga. ¿Qué? ¿Igual nos espera o igual no? Estamos perdidos. Lost in the small village. Increíble. ¿Dónde está? ¿¡Ya?! ¡Suscríbete al canal! Şuño, walма WDR, Paradita de té Paradita de té Paradita de té Paradita de té Bueno, tenemos la suerte de contar con la presencia de Nena, que muy humildemente ha cruzado ya la vuelta de los Anapurnas y nos va a dedicar unas palabras. Estoy muy emocionada y orgullosa de haber conseguido este gran reto. Gracias a Ojo Stine Aikot. ¿Qué se siente después de haber sido protagonista en el Facebook de toda una localidad como es Alagón? Bueno, pues lo mismo, orgullo. Estoy muy orgullosa. Muchísimas gracias por tu tiempo. El honor de Curcur, que también viene con nosotros desde hace bastante tiempo y que también nos va a dedicar unas palabras. ¿Os quieres decir algo? Henga con yo.